Vamos a finalizar el video de David y Rubina, que es una canción del gran maestro Juan Luis Guerra. Estamos en 1972, vamos a finalizar el video de David y Rubina, que es una canción del gran maestro Juan Luis Guerra. Es del futuro. Esa canción en el año 92, pero nosotros estamos ahorita en el 72. El video que tiene, digamos, de características es que todos estamos con esa apuesta de utilizar lo antiguo, lo moderno y expresar algo diferente.